Hola a todos y bienvenidos al episodio número 130 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero... para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque si todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos con una duda muy interesante sobre educadores carinos que empiezan, por donde se forman de toda la avalancha de información que hay alrededor, que es de Carla Johanna, a ver que lo miro por aquí que tengo la duda. Carla Johanna se llama de Instagram que me ha mandado un audio de voz, me hace mucha ilusión que me mandéis audios de voz, tengo que decir, porque os pongo voz y luego en Instagram está la foto a veces vuestra o del perrete y como que ya os voy conociendo y bueno, pues que me gusta. Antes, como siempre, invitaros a mi web shilas.es, os podéis suscribir a la newsletter, que a veces mando cosas y tengo que ir mandando más, soy consciente, soy un desastre, lo hemos hablado alguna vez, pero bueno, que ahí voy yo organizándome las cosas, tenéis las sesiones online por si necesitáis, sesiones presenciales, el maravilloso ebook por 7 euros donde trabajas mogollón de cosas, que es que va muy bien, es que va muy bien, lo he escrito yo, sí, aquí cariño de autora por su ebook, pero es que de verdad que hay mogollón, mogollón, mogollón de pautas para como mínimo solucionar tres problemas de conducta y tener claro las bases del perro, bueno, es que es una pasada, en fin, que me emociono. Voy con la duda de Carla y le voy a dar al play para que la escuchemos, bueno, yo esto ahora lo meto en edición porque claro, se me ha complicado el tema de los podcasts. Ahora tengo que editar el podcast y el vídeo y ya no puedo estar en pijama, es un poco drama, espero que lo comprendáis si subo menos contenido, pero bueno, va, todo sea por vosotros, venga, le doy al play. ¿Qué me podrías recomendar, Sonia? Me imagino que te lo preguntarán muchos de tus estudiantes. Cuando eres educador canino, a poco tiempo como yo, que solo tengo un año estudiando, termino el curso pero tú sabes que uno nunca termina de estudiar, para no frustrarte ni pensar de abrumarte con toda la información. ¿Qué sucede? A veces te escucho hablar y digo, uy, me hace falta estudiar en esto, me hace falta pulirme en esto, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Cómo haces para no abrumarte? Vale, es una buenísima pregunta, la verdad es que me ha encantado. A ver, centraliza la información como en un embudo. Hay muchísima información, es un embudo enorme, lleno de información, agresivos, estrés, cachorros, adultos, geriátricos, paseos, peleas, interacciones, señales de calma, es un embudo enorme. Entonces, yo lo que recomiendo al menos a mis alumnos, porque yo lo hice así, es práctica y práctica y práctica. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya empieces a dar resultados. Y ahí ya tú le pones el precio que quieras. Las prácticas, si quieres las cobras, si no, no las cobras. Yo no las cobraba, porque yo recuerdo que al principio igual tardaba 20 sesiones en hacer un perro, pero si el propietario lo hace gratis, pues bueno, no le importa. No estoy aquí diciendo que las prácticas deben ser gratis, que ahora estamos en la era de los ofendiditos. No estoy diciendo eso, pero sí que estoy diciendo que si te estás formando o acabas de hacer un curso, coge perros, el tuyo, el de tu prima, el de tu vecina, el de un amigo, el de un familiar, y trabaja el problema de comportamiento, porque ese perro te va a organizar la información. Por ejemplo, el perro de tu vecino de enfrente es reactivo con perros por la calle y además tira de la correa. Y además en casa está todo el día como un loco. Bien, pues aquí empiezas a focalizarte. Si es reactivo y tiene estrés, voy a empezar a leer cosas sobre estrés en libros o apuntarme a seminarios donde se hable de estrés. Si tira de la correa, voy a ver cómo se hace el adiestramiento de correa, voy a ver por qué tiran de la correa los perros, que he hecho mil veces que es estrés y miedo, que el miedo genera estrés, o sea, viene siendo estrés, pero bueno. Y si además es reactivo con perros, voy a leer todo lo que tenga sobre reactividad, agresividad, libros, estudios, artículos, podcast, vídeos, lo que sea. Está muy guay esta información que doy yo o que dan otros educadores, pero no es... a ver cómo lo explico. Claro, yo en 10 minutos de podcast no te puedo decir todo lo que sé sobre reactivos o agresivos porque... porque es que no da, es que no da ni para empezar, ¿vale? Pero sí que tú te estudias, te escuchas, te estudias, no, sí, ya lo decía bien. Te estudias varios podcasts, vídeos, te vas haciendo tus apuntes, tu estrategia, tú por qué el perro hace esto, qué es lo que tengo que trabajar y libros y seminarios y tal. ¿Qué pasará? Que cuando tú terminas este primer perro, sabes sobre estrés, sabes sobre reactividad y sabes sobre correa. Ya son tres conocimientos. Si además lo has trabajado y has tenido éxito, para el siguiente ya empiezas a sentirte más segura para volver a trabajar otro perro con un problema parecido. Coges otro perro que a lo mejor pues también es reactivo y eso ya lo tenemos por la mano, pero además tiene ansiedad por separación. Pues ahí estudias ansiedad por separación. Libros, autores, seminarios y demás. Yo recomiendo, al menos yo lo que hago, por eso lo recomiendo. En esta profesión de educador canino nunca se para de estudiar porque nunca paran de haber avances, gracias a Dios. Ahora tenemos muchísima información al alcance de la mano, muchísimos autores que publican libros, muchísimos grandes profesionales que viajan y que hacen formaciones presenciales y online. Con lo cual lo que recomiendo es una primera titulación, por ejemplo la que estoy dando yo en la Escuela de Ufisis, donde ahí tú ya eres educador canino. Los trabajos finales que me hacen de verdad son de profesionales. Algún día los compartiré porque es que es alucinante. Me siento como súper orgullosa de mis niños, de luego los veo y digo, madre de Dios, si esto es, sí, es con su perro, con el perro de algún amigo, pero vaya trabajos presentan, porque el trabajo final de curso que les hago es un caso real de adiestramiento y es un caso real de modificación de conducta, un problema de conducta, que aunque sea sencillo, quiero que lo hagan de forma profesional y con las pautas del cliente y todo. Y ahora se me ha ido la castaña mientras decía esto y no sé por qué. Eso, tú haces el curso, tú haces el curso básico, el presencial, donde a ti te dé la gana y después te empiezas a especializar. Como ya empiezas a coger casos, imagínate que coges uno de ansiedad por separación, empieza a formar, empieza a buscar seminarios y formaciones relativas a la ansiedad por separación y léete todos los libros posibles. Y de ahí, los libros de educación canina, yo al menos los que tengo, los consulto, los reconsulto, los vuelvo a consultar y cada vez que los leo hay cosas nuevas. No son lectura de irte a dormir por la noche, o sea, sí, puedes leerlo cuando te dé la gana, quiero decir. No es como leerte el alquimista de Pablo Coelho, que te lo lees y dices, ah, qué guay, me voy a dormir. No, es más una lectura de, una primera lectura, subrayar, anotar, tomar apuntes, segunda lectura, lo mismo, tercera lectura, lo mismo. Y yo cada cierto tiempo los vuelvo a releer, a revisar y demás, porque ayudan muchísimo a refrescar información y una segunda y una tercera leída te da información que a lo mejor en la primera no habías visto, con lo cual es interesante tener esos libros de cabecera, digamos, que yo personalmente los tengo en papel porque me gusta apuntar y anotar. Sé que para mucha gente es un sacrilegio hacer esto en un libro, pero bueno, a mí me gusta mucho anotar, marcar, poner post-its y mensajitos de esto, trata sobre tal. Y luego eso, en cuanto a formaciones, toda la vida uno o dos seminarios específicos de formación suelen ser de fin de semana, cuando se podía sin COVID. Ahora veo que hay muchísimos online, de hecho Turirrugas ahora tiene un seminario online súper interesante de tres días. Hay que hacerlos, uno al menos al año, hay que hacerlo. Y luego por otro lado, tú vas estudiando de libros, de cursos y demás. Así que no os agobiéis, sé que es la era de la información también para los propietarios que tenéis perro. Haced lo mismo, es decir, si tú tienes un perro que llora cuando se queda solo y además es reactivo, cógete un problema, investiga todo lo que los educadores estamos publicando sobre el problema. Bueno, lo ideal aquí es llama a un educador porque es que va a ser más fácil y más rápido. Y todo el conocimiento que sabemos los educadores, como yo le digo a mis alumnos, lo masticamos para entregárselo muy fácil al cliente con unas pautas muy sencillas. Que detrás de esa pauta tú tienes que saber si contracondicionas, si desensibilizas, si lo tienes que habituar, si hay estrés, si hay ansiedad, si es un hábito, si es un mal hábito, si, por ejemplo, un perro que rompe cuando se queda solo. Tú como educador tienes que diferenciar entre la verdadera ansiedad por separación que no suele ocurrir, el aburrimiento o la intolerancia a quedarse solo. Que la diferencia con la ansiedad es el grado de gravedad en el problema. Pues claro, tú ves un perro que rompe cuando se queda solo. Tú como educador sí puedes decir, vale, esa intolerancia a quedarse solo sé que no es tan grave, esa ansiedad por separación, buf, esto va para largo o es aburrimiento. No lo vas a trabajar exactamente igual, pero le vas a dar al cliente unas pautas muy sencillas. Si tú tienes un perro que rompe cuando se queda solo y no contratas un educador, hay mogollón de libros y cosas, puedes estudiar efectivamente, porque además creo que es interesante que estudiéis un poco sobre perros para entender mejor a vuestro compañero de vida, pues estudias un poquito lo que le debe pasar y tal. No soy amiga de ir probando, que esto es algo que me hace mucha gracia. No se trata de voy a probar con premios y con un con, pero como sigue rompiendo, ahora voy a probar con un bozal y si no, voy a probar con una jaula. No se prueba con los perros. Con los perros se hace una terapia que lleva unas pautas y esas pautas tienen una misma filosofía. Si el perro se aburre porque se queda solo y tú le pones un solo con, me estoy inventando un caso muy así, tú le pones un con, quizá para él no es suficiente un con para entretenerse cinco horas que se queda solo, quizá necesita tres cons. Sobre la misma filosofía de el perro se aburre, le voy a poner algo para que se entretenga y tenga que hacer durante esas cinco horas que se queda solo, puedes probar entre comillas a ponerle más juguetes si quieres y es correcto porque se basa en la misma filosofía. Pero no puedes probar a ponerle un bozal porque si tiene que romper porque se aburre, no estás trabajando el problema de base, el problema de raíz, estás probando tú otra cosa que has leído por otro sitio y que probablemente luego vuelve loco al perro. Así que mucho cuidado con ir probando, seguid una filosofía o seguid unos principios o las pautas que apliquéis con cierta lógica, averiguad muy bien el porqué de esas pautas. Yo en el podcast la verdad es que procuro decir todas las pautas el porqué en qué me baso para decir los consejos que os doy vaya zurriagazo le he pegado al micrófono para que digáis vale, me puede encajar en el problema que tengo con mi perro, lo voy a aplicar o no me encaja, no lo aplico, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo que queráis. Pero mucho cuidado porque sí me doy cuenta que a veces se experimentan cosas de le pongo un arnés por la calle para que no tire como no funciona le pongo un collar de pinchos y como no funciona el eléctrico pero porque tira por la calle qué problema está solucionando estrés, miedo, emoción por llegar al parque, se está meando y tira porque tiene pipi y tiene que llegar al árbol cuidadito porque luego lo que pasa es que llega el educador con un perro que has probado tú a tu rollo consejos de internet que hay de todo en internet y lo he dicho muchas veces si buscas sobre la tierra es plana y redonda vas a encontrar argumentos a favor y en contra y todos son muy convincentes y ahí utilizas el sentido común con tu perro también porque empezamos a probar y a experimentar y lo agravamos más lo confundimos más y llega el educador y claro tiene mucho más trabajo que hacer así que tanto si eres propietario como profesional y tienes un perro un caso o un problema concreto investiga pero investiga de buenos libros de buenos autores de buenas fuentes o escucha varias y tú puedes o sea discrimina lo que vas a hacer mete tu sentido común en decir yo esto a mi perro no se lo quiero hacer por mucho educador que me lo diga y esto me encaja más o esto creo que le puede suponer un problema y esto quizá no así que bueno espero que os haya ayudado este episodio lo voy dejando por aquí muchísimas gracias por escucharme compartid el episodio si os ha gustado como digo siempre nos escuchamos en el próximo día y hasta entonces os leo en comentarios adiós